En compañía del alcalde Leo Carola, me gustaría saber la situación que se está presentando ahora mismo aquí. Saludos, saludos, Tijuana, a ti, a todos los amigos de la presa y a nuestros queridos y amados municipios de aquí de Villavilla. En estos momentos nos encontramos en el destacamento, tratando de viabilizar la vida aquí en el municipio de Villavilla. Estamos tratando de organizar a los transejuntas, a los motoristas, a las personas que andan en vehículos. Porque esta zona de aquí, de frente al guarder, a la bomba Petronal, se ha convertido en una zona intransitable. Aquí todo el que quiera viene y parquea un vehículo, un motor, en el medio de la calle y obstruye el tránsito. Y vienen ambulancias que van con pacientes a San Francisco y no pasa nada. Entonces estamos aquí en coordinación con la DGC, con el coronel de aquí, de la policía, y con las diferentes instituciones, tratando de buscarle solución a esta problemática. En el día de hoy se van a colocar algunos letreros que van a señalizar la parte donde las personas no deben parquearse. Porque de ahí en adelante, después que tengan conocimiento, a través de esa publicidad, de que no deben parquearse, pues entonces la DGC actuará colocándole multa a esas personas que se parquen en ese espacio. Esto no es para hacerle daño a nadie, sino para viabilizar el funcionamiento del municipio de Villarriba. Nosotros le hacemos un llamado a los motoristas que anden de manera cuidadosa, que anden con precaución, que anden como seres humanos, como personas civilizadas, que no anden en una roma, que ya hemos perdido vidas por esa inocervancia, por esa imprudencia que los motoristas que andan cometiendo esa irregularidad. Y hacemos un llamado a que mantengan el respeto, porque de lo contrario, la DGC y nosotros tomaremos medidas de acuerdo a como lo establece la ley, para sancionar a esa persona que violen dicha ley.